Viene la muerte Luciendo mil llamativos colores Ven, dame un beso, pelona Que ando huérfano de amores El mundo es una arenita Y el sol es otra chispita Y a mí me encuentran tomando Con la muerte y ella invita No le temo a la muerte Es que temo a la vida Cómo cuesta morirse Cuando el alma está herida Dicen que van a asustarme Llevándome a tu presencia Si estás durmiendo en mi vida Es natural si despiertas Se va la muerte cantando Por entre las nopaleras En que quedamos, pelona Me llevas o no me llevas No le temo a la muerte Es que temo a la vida Cómo cuesta morirse Cuando el alma está herida Cuando el alma está herida Se va la muerte cantando Por entre las nopaleras En que quedamos, pelona Me llevas o no me llevas Llevándome a tu sharca Se va la muerte Mi viejas o no me llevas Es que suckedan Con small its работу En que quedamos, pelona En que quedamos, pelona Apóstoles En que quedamos, el frío 92-руño Qui نotado